Hey, pues muy buenas a todos, yo soy Jek, esperas de pasar una maravilla, estamos nuevamente en Wild Tamer. Vamos a ver si ya de casualidad nos puede alcanzar para el siguiente que sea el Mus-Axe. Está aquí, se la equipamos y la grapeamos. Ok. Y en la que sigue, Mus-Axe, bien, nos quedamos con poquito, pero bueno. Uy, ya no, queda hasta nivel 8, ni modo, pero ya después veremos qué onda, después formaré. A ver, vamos a continuar en la isla de MT Draco. Tengo menos vida que en el anterior, pero espero tener más vida después, que voy a subir de nivel, yo creo que, entre episodios para no hacerlo largo. Aquí hay otro diamante. Bien. Tengo la, la, este, la máscara de, de lutear, entonces creo que eso nos va a ayudar muchísimo, para poder sacar. O sea, se me ha olvidado ponérmela, pero bueno. Vamos aquí. Entonces ya tendríamos que atrapar Mantis, ¿no? Llegame. Ah, sí, por fin, me da en el nivel favorito de este juego. Ahí están, ahí están Hay dos hipopótamos Aguas ¿Por qué no quiero que me maten? Vamos para arriba Aquí hay, pero... Bueno, las tablas aquí Es a la izquierda y hacia arriba Baja Corre, corre, corre Uy, aquí hay bastantes ¡Uh, rayos! Hay un montón Una gran batalla, amigos No Así con estas Hipopótamo Cuidado Ahí hay ranitas No, no quiero comprar nada Aquí Queda ahí arriba Bueno, ahorita primero vamos por estas Que es lo principal Ahí está Para arriba Que sea un olor más bajo Creo que aquí son los mantis Pero tenemos ahorita que quiero checar Vamos a meternos Sí, mantis Cuidado 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 Perfecto Bien Bien Bien, bastante Aquí está Ya va a estar acá A la izquierda Es donde tenemos que ir Vamos Ahí está Amigos Uy, cuidado, cuidado, cuidado Y que si Ya nos hipopótamos entonces Por lo que veo Uy, dios No manches la mordidota que nos Nos dio Hay que tener mucho cuidado Aquí está La Si no me acuerdo Este no es este gosaurus Ah no O no, ya es este Amiguito Ya es este amiguito Va Luego si tiene alguna Es que generalmente se ve afuera Pero va Ya, ya, ya vi quién es Pero todavía no Vamos, cuidado Aquí están estos Con los estegosaurus Cuidado Cuidado Ahí, sigo Yo ando buscando Así la derecha Así la derecha Uy, 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 uy Ah, hay un diamante Estos encarganse de eso Allí entras Vino Corre Creo que estaba más cerca del otro Pero, bueno Ahora, ahora No 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 Nuestro Otra Bien Las diamantes Para la causa, amigos Y aquí está Aquí me vas a buscar Ah, es que las diamantes son cariñales, amigos, aquí Les ayudan mucho Ah, es que las diamantes son cariñales, amigos, aquí que ven así con las ranas ahora, ahora, tú no, tú no, aguanta aguanta, vamos a meter las para para llevarnos tú de ese bien, entonces, ahora sí, vamos a se vienen insectos, vamos a quitar esta y vamos a ver la mantis dorada, tiene 20.000 de ataque y tiene 356.475 de vida vamos a subir la de nivel vamos a ver a cuánto, aquí creo que también ya casi rondaba en los 6.000 así que, vamos a ver 6.610, bueno, la mantis tiene 19.500 de ataque y 339.500 de vida pues bueno amigos, espero les haya gustado el capítulo de hoy, yo sé que recuerden dar like, compartir y suscribirse, pues si les gustó, comenten que lo que me guste, bueno amigos, que estén maravillados, adiós oscxn. txn. d.s quiso 夾 cuiso ¡Gracias!